Sousa Alves dice, a mí se me hincha el cuello y me duele mucho la cabeza cuando estoy nerviosa. ¿Lo veis? ¿Os dais cuenta cómo la mente es capaz de generar enfermedades físicas y dolores físicos? Si a ti te hacen una analítica de sangre justo antes de enfadarte y justo después de enfadarte, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que tu sangre es totalmente diferente después de enfadarte. Quiere decir que tu biología, quiere decir que los elementos que hay en tu sangre son distintos, han cambiado, tu sangre ha cambiado con tu puto pensamiento, lo pillamos. La mente ha cambiado cómo es tu cuerpo en tu sangre y tu sangre va a todo tu cuerpo. Tu sangre nutre a tu cerebro, nutre a tu estómago, nutre a todo tu cuerpo. ¿Eso qué hace? Hace que, mira, si tú le das una buena gasolina que llega a todos los sitios, todos tus sitios están bien. Ahora, como tú le des una mierda de gasolina, le metas veneno a todos los sitios, ¿qué le pasa a los sitios? Mal, ¿verdad? Eso es lo que pasa con tus pensamientos. Y ahora piensa esto. Si tu cuerpo es capaz de enfermarte con el pensamiento, ¿tú crees que el cuerpo no es capaz de curarse con el pensamiento? Por eso tantísima gente se cura cuando empieza a meditar, cuando empieza a hacer actividades relajantes, cuando se va de vacaciones, son actividades que curan porque te relajan, hacen que dejes de pensar y darle vueltas a las mismas mierdas, que esas mierdas son las que te están enfermando. Es como si una persona está mal en su relación y discute y no tiene ganas de llegar a casa. Bueno, ahora no, pero yo me acuerdo antes, ahora no porque los gimnasios no están abiertos, pero yo me acuerdo antes que en los gimnasios, a mí me gusta entrenar a última hora, y muchas veces veía gente que no entrenaba, que estaba ahí para pasar el rato, para hacer tiempo hasta que cerraban el gimnasio a las 12 de la noche. Y a veces yo me acercaba y les decía, oye, perdona, pero ¿por qué estás aquí a las 12 menos 5 de la noche si no estás entrenando? Y os juro que docenas de veces me han respondido, no, es que no, estoy haciendo tiempo, es que no me apetece llegar a casa, prefiero llegar que mi mujer esté durmiendo. ¿Perdona? Así de veces. Así, así de veces. O sea, eso, lo único que te va a producir va a ser malestar continuo, 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 y al final ¿qué te va a producir? Enfermedades. Enfermedades, por eso hay tantísimas enfermedades hoy en día. Y a las enfermedades enseguida, a las enfermedades enseguida, tienes una enfermedad y te medican, tienes una enfermedad y te dan un medicamento. ¡Hostia! Habrá que ver de dónde salen las p*** enfermedades, ¿no? O sea, si tú estás enfermo y llegas al médico y el médico está ahí en la mesa, y tú entras, dice el médico, ¿qué le pasa? No, es que me duele aquí, me duele allá. Vale, para acetamol, tenga. Hostia, no te ha mirado ni a la cara, ni a la cara tú. ¿Qué ha pasado? ¿Te tiene manía o algo? No, no, es igual con todos. Entonces, para cualquier cosa te dan un medicamento. ¿No sería mejor que te dijera, ah, vale, y desde cuándo le pasa? No, pues me pasa desde hace dos semanas. Ah, vale. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasó hace dos semanas? ¿Qué pasó en tu vida hace dos semanas? ¿Qué ha sucedido? ¿Te han cambiado el trabajo? ¿Te han despedido? No sé qué ha pasado. Bueno, es que hace dos semanas me enteré, no sé, que mi mujer o que mi marido se quería separar. ¿Y te daría el médico? Vale, no le tengo que decir yo a usted que si hace dos semanas le duele la cabeza. Y hace dos semanas le pasó esto, por lo que usted tiene no son migrañas, lo que a usted le sucede es que tiene la cabeza a tope y lo que le está causando eso es este problema. Tiene usted que solucionar este problema. Y ya está, y se acabaron. No hay medicamento, no hay drogas, no hay hostias en vinagre, no hay nada. ¿Por qué? Porque hemos buscado el origen. Si tú pasas todos los días por debajo de una cera y todos los días te cae un puto ladrillo en la cabeza, la solución no es seguir pasando poniéndote un casco, eso es que eres tonto del culo. Lo que hay que hacer es cambiarte de acera, ir por otro sitio. Entonces, si a ti hay algo que te está produciendo un malestar o un dolor, joder, mira qué listo soy, eh. Mira, aquí vienen mis tres doctorados. Atención. ¿Por qué estás mal? No, porque mi mujer no sé qué y desde entonces no puedo dormir. O mi marido tal y desde entonces no puedo dormir. Y si arreglas eso, si arreglas eso, se te pasa todo. Eh, y si lo arreglas se te pasa.